¿Cuáles son las estadísticas de la Guardia Central de Reconquista? La falta de mayor cantidad de controles, otros en la responsabilidad de los propios ciudadanos. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que está fallando acá o qué está faltando para poder ordenar el tránsito? Bueno, te vuelvo a repetir, el municipio lleva un control, la parte ejecutiva del municipio lleva un control y una estadística que le otorgan la policía de Reconquista en los casos de accidentes que están con lesiones, sean leves o sean graves. Pero lesiones al fin. Venían con un promedio de casi 40 lesiones mensuales, en el mes de junio saltó a 62 y ahora en julio va a irse arriba de las 80. Evidentemente algo está fallando, no sé qué. Eso es lo que queremos dilucidar y queremos encontrarles entre todo a ver qué es lo que es. Si es falta de control del municipio o de las autoridades policiales, la parte de seguridad vial, de gendarmería. Sería no hacer responsable a nadie sino tratar de hacer un trabajo en conjunto entre la comunidad y las fuerzas a los efectos de poder achicar estas cosas que están ocurriendo porque evidentemente se está disparando y se está disparando demasiado feo porque pasar de un promedio de 40, irse a 60 y pico y a 80 y pico es una cosa que realmente no tiene límite. Entonces esto de alguna forma hay que ponerle coto al tema a través de un control mucho más fuerte, mucho más sostenido que creo que va a pasar un poco y va a rondar por ahí el tema, ¿no?